Para mí ha sido un gran honor, además de tener una fuente permanente de felicidad, poder servir a esta universidad que me acogió cuando andábamos por la vida buscando un lugar donde ancláramos, Zacatecas y Nahuas, nuestros pies. Y si yo he podido se volver sin algo, solo un cariño que me ha ayudado, eso me hace muy contento. Sobre todo el conocimiento, no tengo más que agradecer muy, muy sinceramente. Hoy se continúa escribiendo una historia de compromiso en beneficio de toda la comunidad. Gracias por ver el video.